Saludos a la cámara, saludos a la cámara, algo de lo más profesional, échale manito. Saludos a la cámara, saludos a la cámara, algo de lo más profesional. Saludos a la cámara, saludos a la cámara, algo de lo más profesional. Saludos a la cámara, saludos a la cámara, algo de lo más profesional. Saludos a la cámara, saludos a la cámara, algo de lo más profesional. Saludos a la cámara, saludos a la cámara, algo de lo más profesional. Música Música Ya llegó el barón Ese sí es un hombre de escaricatura Música Échale chilao Música Échale tío, así se baila para que aprendan los hombres Música ¡Qué bárbaro! Música Échale chingada a ese manito Música ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Música 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 Póngase chingones y chingonas pues cabrones Puro de robo chingados Música 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 Música